Una pelea entre hermanos se produjo luego que John Alexander Olarte de 36 años intentara agredir físicamente a su anciana madre. Todo sucedió al interior de la vivienda ubicada cerca del cruce de los girones Manuel Escorza y Piura casi a las 8 de la noche. El caso fue comunicado a los arenos de Huancayo quienes intervinieron en la gresca entre el agresor y uno de sus hermanos que salió en defensa de su madre. Sálcamelo! Acá por que? Sálcamelo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. No! No, no! Por que la vida de toda la casa? Por que? Ya ya ya! Ese te lo lleve! Saca! La familia agraviada además indicó que el mal hijo rompió el televisor de la casa y otros objetos de la cocina y la sala. Sin embargo, no sería la primera vez que sucede lo mismo. Ambas partes fueron llevadas a la comisaría de Huancayo.